La primera vez que me vio, pienso que yo hubiese sido un espécimen perfecto. De no ser por mi altura. ¿Cómo se habla de alegría? Yo soy de alegría en la escuela. En Buenos Aires. Para el noche. Me gustaría quedarme. ¿No? ¿Han Sie de Tochter noch nie untersuchen lassen um herauszufinden, ob noch Zeit ist? ¿Zeit für was? Zum Wachsen. Es nuestro huésped. Nada más. No el médico de la familia. ¿Y si no crezco nada? Vas a crecer. Le dije a todos que sos confiable. ¿Sos confiable? ¿Qué le estás haciendo a mi hija? ¿Qué le estás haciendo a mi hija? ¡Vení! 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 Y vos serías cualquier cosa que te pida, ¿no? No. La mezcla impurifica la sangre. Y destroza la memoria. ¿Qué hay que recordar? ¿Quiénes éramos? La mañana no te muevo ella, Melissa Peck. ¿Qué es? ¿Qué es? No me importa quién es. A mí sí me importa quién es. Los poetas escriben lo que ven, los pintores lo pintan. Yo mido el peso, lo que me interesa. ¿Nosotros le interesamos? ¿Vos? No me importa. Si me importa. No me importa. No me importa. No me importa. уч feas, me importa. Si me importa. Gracias.